Un nuevo estudio acaba de revelar los efectos del ejercicio en ayunas. Durante la noche el cuerpo quema la grasa para mantener el azúcar en la sangre. Es cierto que el ejercicio en ayunas quema más grasa, pero también tiene otros efectos. Al hacer ejercicio en ayunas, tu cuerpo se prepara para sobrevivir a una hambruna. Gastas menos energía en el cerebro y se afecta tu capacidad mental. Peor aún, el azúcar de los carbohidratos no entra tan fácilmente a los músculos y aumenta el riesgo de diabetes. Y al comer carbohidratos como arroz o pan, se convierten en grasa más fácilmente. ¿Qué desayunar antes de hacer ejercicio? Los que desayunan avena y jugo de naranja consumen 17 cucharadas de azúcar. Eso les causa ansiedad en la tarde. Desayunen muchas proteínas como ricota, huevos y salmón. Desayunar con abundantes proteínas es lo más importante para adelgazar. Siempre desayuna antes de hacer ejercicio.